y ahora el mundo premio de MTV que se yo que music video coño que duro TRL claro rest in peace Carson Daly mira rest in peace Jerry Springer ah si Jerry Springer wow que van a ver nuestros hijos cuando falten al colegio creo que no van a saber lo que es Jerry 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 pero eso fue una etapa que 90 90 por ahí 2000 eso fue en 98 99 exactamente o tiempo de Sammy exacto bueno tu sabes que después que estaba moviendo Woodstock 99 yo me quedé con Korn en la cabeza me pasé el fin de semana con Korn con Korn oye cual álbum lo de Woodstock yo creo que era Blind Freak on the Leash Freak on the Leash y tremendo el video señores bienvenido a un episodio más de GPNF1 antes de iniciar con nuestro contenido si usted nos está escuchando por primera vez denos un like en YouTube pónganos letrellitas letrellitas la música letrellita no la vamos a poner hoy porque soy yo que estoy editando y no me voy a complicar era sincero siempre por aquí estamos todos aquí estamos leyendas aquí está Trotti Simón Bello alias el Buda y yo Julio Pelichones también conocido como GPNF1 empezando nuestro contenido antes de de ir de lleno queremos dar la gracia a las 147 personas que se dieron cita a las 6 de la mañana en Sebelén yo no pensaba de que eso iba a ser o sea de que iba a haber tanta gente en esta primera carrera porque todos sabemos que un domingo es bien incómodo tener que levantarse pero sorpresa para nosotros señores nosotros llegamos tipo 6.20 6.30 y ahí había gente que había acabado el desayuno así es un momento muy agradable y repitieron el desayuno sí y muchas personas se quedaron compartiendo con nosotros pudimos hablar tirarnos fotos vi a Ludo encaramado en una mesa discutiendo con uno sobre Ferrari pero de verdad que fue una experiencia muy muy agradable los esperamos el próximo domingo para el Gran Premio de Miami este sí yo estoy preocupado yo estoy preocupado no 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 esto es Miami la gente está en church este es a las 3 de la tarde tú sabes que Ludo y yo nos quedamos como media hora más hablando con el equipo de trabajo de ese Belén calculando la logística de a dónde era que íbamos a poner la mesa en definitiva yo creo que vamos a tener que cerrar la pista de karting yo creo que sí la pista la vamos a cerrar vamos a poner pantallas hacia allá también pero creo que el lugar estará abarrotado llegué temprano llegué temprano la carrera empieza a las 3.30 trate de llegar una hora antes para que se pueda sentar en una mesa cómoda y con su una visión bien tú sabes que en esos momentos que uno se acuerda porque uno se junta a ver la carrera tú te sientes de verdad como que tú estás en un estadio que yo estás compartiendo con 100 gente que tienen el mismo interés donde tú puedes fíjate fíjate algo la carrera para mí fue la más aburrida en los últimos 3 años la carrera en sí pero nosotros venimos a entender eso luego de que la vimos por segunda vez pero mientras tú estás allá hay tantos temas previos a la carrera durante la carrera tantos temas que surgen debido a que tú tienes personas y que tú siempre has visto que comentan o sea que se mantuvo con contenido todo el tiempo la carrera debido a la juntadera que hicimos la dinámica fue increíble la dinámica que hicimos fue a mí me gustó mucho la gente que fue porque se identificó con nosotros esa dinámica que estuvimos compartiendo comentando con el micrófono nos hacían preguntas dimos datos históricos dimos datos de estadística o sea fue increíble incluso el aplauso que esa gente todo lo que fueron a Sevelen hicieron después de esa carrera fue algo increíble para mí aún aburrida aún aburrida esa noche aún aburrida en Miami GP señores nosotros vamos a ser conservadores con la convocatoria debido a que no podemos paralizar el tránsito en la avenida Winston Churchill y antes de iniciar con nuestro contenido un momento de respeto y de silencio para para las otras personas que armaban otras peñas que armaban su juntadera tranquilo y happy hours hay público para todos nos invitamos que se unan a nuestra juntadera y seremos uno yo quiero hacer una denuncia pública antes de entrar a los temas y es que el señor Julio Pelichone mejor conocido como Jepiano se dio la tarea en el fin de semana de acabar con mi carrera acabar con mi carrera primero en la práctica del sábado me envió hacia el directo a la curva y no tan solo eso ese fue grabado hay videos ese está grabado y está posteado no se ve en el video porque el medio fue saliendo de la curva y no pude corregir bien pero el domingo con testigos todos presenciaron ese acto de homicidio del señor Julio Pelichone hacia mi persona ¿qué se le fue del casco a usted? se me fue la visera ya usted sabe usted sabe el impacto tan duro que hubo que la visera se le fue él no tuvo piedad y me dice ¿y por qué tú frenaste? no fue que yo frené fue que tú me fuiste encima mi querido te hizo un groyán ahí una locura ¿tú te acuerdas Richardo Verstappen Baku? él quiso repetirlo Verstappen ah ok ok Richardo Verstappen yo creo que se pareció más la de Maxi Hamilton el intento de homicidio si saliendo en Monsa en Cops en Cops en Silverstone casi me monta el carro encima temí por mi vida en ese momento yo saqué un pie y dije Dios que sea lo que tú quieras en este momento que tú vienes adolorido del día antes que estoy resentido todavía que tengo que ir al médico porque amanecí con paño tibio puesto entonces tú sabes que a veces cuando pasan cosas así tú a veces no sabes cómo reaccionar o qué decir a mí lo único que me salió de encima ¿reíste? me reí y le dije Trotman ¿y qué fue? oye Trotman ¿y qué fue? él pregunta y la visera de colgada la visera estaba lo más lindo es que a mí es que me sacan el letrero de no chocar tú puedes ver vaina estamos trabajando con la fía de ese Belén el director de carrera de ese Belén hay que hablar con el director de carrera de ese Belén no pero una experiencia muy ápera y anunciar que viene el G Piano GP vamos a hacer un torneito con los que asistan al viewing party compitiendo con nosotros y con los demás que estén allá mucha gente después de la carrera incluso dio su felicitar a uno de los patrones Roberto Genao que tuvo el mejor tiempo del día felicidades Roberto mucha gente de San Francisco vino de San Francisco con su hermano y es el piloto reserva de trote y es el piloto personas vinieron también de Santiago aparte de él personas de Santiago vinieron se dieron cita a las 6 de la mañana increíble porque yo de verdad por más que me guste un podcast yo no saldría de las 4 de la mañana y coger esa autopista Duarte no o sea hubo gente que arriesgó nuestra vida hubo gente que arriesgó sus vidas por nosotros exacto eso es cierto y no sabemos si llegaron a salvo no sabemos de lo que no llegaron pero es un orgullo haberlo tenido esa persona pero nada es un orgullo pero espérense antes porque el Buda yo quiero que hable el Buda se pasó el sábado y el community manager de Gepiano se pasó subiendo unos videos y relajando en el grupo de Patreon y también ayer en la convocatoria se mencionó varias veces de un safety car entonces yo quiero que el Buda con sus palabras claro entonces desmienta eso o lo cambien vamos a finalizar diciendo de que ya el safety car que teníamos pautado para la carrera de Gocal ya no existe señores tremenda la carrera que hizo el señor Legendari el cambio que hizo a la hora de conducir y lo agresivo que fue incluso batallando de tú a tú con Gepiano es algo increíble y tengo que quitarme la gorra de Ferrari y felicitarte tengo que felicitar también que felicitar a Buda porque el Buda yo iba atrás de él y el Buda estaba cogiendo esa curva como a Checopel pegadito pegadito y después sacó el de ese en uno y me rebasó yo dije el diablo nada pero nada señores si ustedes quieren más informaciones como esta más chisme más carrera más detallitos dense cita este domingo en el Miami GP y vaya vestido como de Miami Vice ya yo compré si hay que ir vestido como lo amerita una camisita de palma si exactamente pero una F1 vamos arriba señores el rey urbano Sergio Pérez alias Chequito la Checoneta o el Mexicanito el Tremendo ya no es Salvador Pérez nosotros los dominicanos siempre le ponemos diminutivo a la gente ya no es Salvador Pérez ya no es Salvador Pérez es Sergio Pérez en México se utiliza el diminutivo un taquito un taquito perfecto pues ya entendieron señores Checo Pérez agarró y dijo este fin de semana es mío de mi propiedad ganó el sprint que vamos a hablar de eso de estos nuevos formatos un poco confuso vamos a hablar también del gran premio que también se lo llevó Checo Pérez vamos a hablar un poquito de este gran premio de la zona de dereces que quitaron y que hicieron este gran premio un poquito aburrido pero vamos a hablar de lo que se viene Buda vamos a hablar de esta cercanía este coqueteo que tiene Checo Pérez con el campeonato y yo quiero que hablemos también más importante de todo de cómo se está viendo un equipo una escudería como Red Bull que está hasta apostando a que Checo Pérez gane un campeonato porque óyeme esa entrada a los pits de Max Verstappen cuando se sabía que iba a salir un safety car yo quiero que tú me expliques eso porque yo no entendí esa entrada de Max Verstappen que no sea el hecho de vamos a ayudarte hombre no tiene una explicación inmediatamente antes de lo que le sucedió al piloto holandés de la escudería de Alfa Tauri Nick Debrief ya Verstappen venía con degradación en el neumático ok si se fijan mucha gente ha rechazado o se ha quejado más decir por la estrategia de que ay por qué no esperaron un momentico más para el safety car no incluso Verstappen ni se quejó él sabía muy bien los ingenieros sabían y la telemetría que estaba marcando en los pits se venía una degradación rápida en el carro de Verstappen el número uno sin embargo sin embargo en el carro de Checo Pérez todo lo contrario él mantenía todavía el ritmo del neumático ahora justamente cuando él entra y pones un neumático nuevo que pasa saliendo del pit saliendo del pit el director de carrera ojo que entiendo que duró mucho entiendo que ya para este momento no hay que durar tanto duró mucho duró mucho saca safety car y a quienes benefició a todos los que estaban por arriba de hamilton todos sus pilotos que no habían detenido yo creo que la multitud por lo menos en Sebelén la multitud de 174 le subí 30 horas de personas que estaban allá al momento que Max Verstappen entra se incomodan los maximilianos dijeron pero van a sacar un safety car porque no entran o un virtual así es o un virtual no porque él entró en virtual no 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 yellow flag sector unido sector unido exactamente entonces o un virtual un virtual eso es lo que yo esperaba un virtual no había salido entra Max Verstappen ahora tú mencionas lo de la degradación sí pero era muy temprano todavía creo que había entrado ya Lewis Hamilton en la vuelta anterior que también le afectó el safety car pero yo creo que en el caso de Max Verstappen fue un poco confuso porque se podía esperar una vuelta más sí él podía esperar se podía esperar pero qué sucede que la gente es lo que tiene que entender el esperar más como quiera él tenía que entrar la posición de que de que se iba a perder por el safety y por el virtual no él tenía que entrar obligatoriamente porque ya el ritmo había decaído abruptal abruptamente cayó entonces por eso Verstappen incluso no se ha quejado ni con el equipo ni con la estrategia él simplemente dijo bueno pagué me tocó y son cosas que pasan en la carrera el safety car está de esa estrategia fíjate fíjate la diferencia en cómo él reacciona a que si hubiese le hubiese pasado a Checo Pérez eso de una vez empiezan las teorías de conspiración y yo creo que la respuesta de él fue muy inteligente muy madura ¿qué dijo él? de que lo que dice el Buda de que no que son incidentes de carrera que le pudo haber pasado a él como le pudo haber pasado a Checo lo que tú estás diciendo es que luego de ese incidente perdón luego de que entran a Max y sale el safety car donde nosotros asumimos que lo entraron para ayudar a Checo él sale y dice que son cosas que pasan en la carrera claro tú me estás diciendo que si fuese Checo Pérez hubiese dicho que Red Bull le tendió una trampa para que Max Verstappen salga victorioso eso es lo que tú me quieres decir no lo que digo es que empiezan las teorías de conspiración y recuerda que la narrativa la narrativa latinoamericana ahora mismo está con el ojo sobre Red Bull de todo lo que haga Checo Pérez cuidando de que no pase absolutamente nada fuera de lo normal porque empiezan las acusaciones me gustaría darle para atrás ahora mismo no puedo pero ustedes yo creo que tú habías dicho que si hubiese sido al revés Checo Pérez hubiese salido a dar unas acusaciones claro que sí no 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 Checo Pérez la fanaticada la fanaticada los Checo fans y digo que muy buena respuesta a Red Bull porque así calma las aguas y no se no sigue alimentando esa bola de nieve esa guerra interna que se está formando dentro del pueblo que está formada porque ya Christian Horner dio las declaraciones de que ellos son libres de competir por el campeonato ambos mientras se respeta mientras se respeta ojo ojo con esa parte esa última parte ojo felicito a la escudería de Red Bull porque lo dejó batallar lo dejó pelear no intervenieron en nada entiendo que hubo un momento que debieron decirle señores bajen el ritmo ya ya no es necesario porque estaban rozando la curva 15 de piano varias veces ambos no rozaron me refiero pegaron el neumático o sea todo el tiempo estuvieron a un extremo peleando uno a la vez una vuelta rápida checo venía Verstappen pedía otro seteo estaba trabajando el balance de los frenos iban todo el tiempo al límite y la escudería Red Bull lo dejó batallar pero cuando tú lo felicitas por ejemplo tú lo felicitas porque es algo que la escudería de Red Bull respondió a la fanaticada de que dejaran a checo correr o el hashtag que nosotros inventamos free checo free checo o tú lo felicitas por el hecho de que sencillamente debería ser así porque si tú me preguntas a mí no debería ser así si yo me pusiera en el lugar de que yo fuese un fanático de la escudería de Red Bull ok y el piloto Max Verstappen ha ganado los últimos dos campeonatos es pi campeón y le quita el trono en una era donde la dominaba Mercedes que fue en el 2021 el tipo sacó de abajo no hablemos de Abu Dhabi pero sacó de abajo para mantenerse a la fan luego viene esta nueva era que evidentemente la domina Red Bull pero hemos reconocido que Max le quitó ese título en la era de Mercedes no debería la escudería de Red Bull denominar más que cualquier otra escudería S1 y S2 no es injusto creo que no es lo que a Checo se le contrató y siempre lo he dicho Checo Pérez no es escudero pero Checo Pérez desde un principio han querido decir que no es un piloto al nivel y al calibre que le puede dar una lucha siempre he dicho que a Checo Pérez siempre se le da un trato justo no que le dé el 60% del equipo un trato justo y un buen coche va a saber quien es Sergio Pérez va a saber quien es Checo Pérez y aquí decía que Checo Pérez no es un piloto para hacer una batalla y que pasó el domingo yo tengo de lucha de tú a tú demostró el potencial y el calibre que tiene ese piloto mexicano entiendo yo los hechos hablan solo la misma pregunta que yo le hice al Buda me gustaría que tú la respondas y luego que la respondas repítala por favor repítala debe Red Bull ser felicitado porque dejó a correr a Checo o fue sencillamente o sea la felicitación del Buda a Red Bull fue porque respondió ante el público que quería que dejara a Checo correr o porque Checo Pérez se lo merecía de verdad y por qué Red Bull son tres preguntas y por qué Red Bull no como otras escuderías no determina cuál es el uno y el dos Max Verstappen siendo bicampeón primero son muchas preguntas pero tú entendiste tranquilo primero hay unos fanáticos que durante muchos años han entendido que los equipos deben de manejarse de una forma y al final de la temporada el que gana el campeonato siempre siempre el que hace la estrategia que le convenga en términos de elección de piloto cada campeonato hay un piloto donde se le determina que es el uno usted es el piloto de este equipo en Ferrari ahí va en Ferrari tienen la particularidad de ahora no definir un piloto uno y dos y la temporada pasada vimos las consecuencias ellos son no binarios ellos vimos las consecuencias entre otras cosas como estrategia liderazgo lo que tú quieras decir pero el no definir y el no darle la preferencia al uno en momentos claves te paga caro al final a la larga 2007 2007 por ejemplo no definirlo le pasó a McLaren en el 2007 y le ha pasado a muchos equipos entonces yo pienso que Checo si fue contratado como escudero totalmente ese fue su trabajo muere Dietrich empieza la presión de patrocinadores de dueños de accionistas que quieren mantener el marketing de Red Bull con Dios y con el diablo y ponen a Checo Pérez en un pedestal o en una no se lo merezca lo ponen en una posición donde él pueda competir y no hay ningún problema Checo Pérez tiene la oportunidad de competir y lo dijimos a principio de temporada ahora cuando Checo Pérez pueda ganar un circuito que no sea urbano urbano entonces Checo Pérez puede hablar de que quiere ser campeón Checo Pérez ¿cuántas victorias tiene con Red Bull? tiene 5 victorias y las 5 son 5 circuitos urbanos circuitos urbanos totalmente de acuerdo contigo 22 23 grandes premios al año ¿cuántos son urbanos? 6 6 6 entonces entonces una para tú ser campeón en una temporada yo no puedo elegirte según tu mejor performance en una situación X yo tengo que ver como el resultado que tú me das tras carrera tras carrera y si Checo Pérez en su mejor versión en el terreno que más le conviene que es urbano tenía un ritmo similar al de Verstappen similar en 30 40 vueltas le sacó ¿cuántos? 3 segundos 2 segundos o sea era un ritmo parejo aunque haya ganado el gran premio pero Red Bull cometería un error fatal si se va si cae en el jueguito ese de que no puede haber un piloto 1 y 2 Checo Pérez es el piloto número 2 y punto que cante que cante queremos que cante la muñeca leyenda yo siempre digo que cante la muñeca y yo creo que leyenda yo tengo un pequeño análisis leyenda de muñeca leyenda de muñeca y él sabe muy bien a lo que me refiero que cante la muñeca la muñeca la tiene yo voy a hablar yo pocas veces le doy el corazón y vuelvo a ver el corazón de poder leyenda ten cuidado de verdad Buda para mi Red Bull tiene un 1 y 2 y Checo fue contratado como 2 para mi también como si felicitamos a Red Bull por la decisión de dejarlo correr se felicita porque en este momento de esta temporada lo amerita porque fíjate que el año pasado estaban peleando con Ferrari Ferrari había ganado las primeras carreras se veía que tenían a diferencia de este año tenían un equipo que no son ellos que estaba por encima de ellos y ellos entonces fíjate lo que le hacen a Checo en Baku baja el ritmo el año pasado en este año no lo hacen porque ellos entienden que hasta el momento todo se ve que Red Bull será el campeón de piloto y el campeón de constructores solo depende los pilotos de ellos entonces lo deja competir así porque si ellos le piden que bajen el ritmo tú sabes lo que va a pasar lo que ha pasado las carreras anteriores va a venir uno va a venir Verstappen y va a decir yo no voy a bajar ningún ritmo y Checo va a decir si el segundo no lo baja yo no lo voy a bajar entonces van a quedar feos ante el público de la F1 entonces por eso ya a Christian Hall no le queda de otra de decir compitan pero respétense Checo tiene chance claro que si muy bueno yo en lo particular siempre he dicho que Checo es buen piloto que lo considero al mismo nivel de Max no cerca tampoco Checo es top 20 pero para mi de la parrilla actual si claro ok no es una ofensa mucho menos de ahí mucho menos de ahí pero obvio que es top 20 pues nada más son 20 son 20 que usted dice el 20 el es top 10 no es top 10 es una falta pero el es top 10 no él es top 10 él es uno de los top 10 claro que sí que nos criticaron mucho por no agregarlo a top 5 Checo es top 10 Checo está en mi top 7 top 7 mi top 7 no está en mi top 5 pero está en mi top 7 el pero al fin tú me vas a enseñar a mí no lo vas a enseñar el que dijo top 7 no pero tú dices top 20 es una falta de respeto tú estás diciendo que lo 20 ah él es el 20 el 19 él es top 7 al final ahora sí al final él te está preguntando está preguntando eres top 7 no 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 más para arriba de los pilotos de los pilotos él está él está dentro dentro de los 5 o 6 pilotos de la parrilla y eso quiere decir que un piloto pero tú no lo pusiste en tu top 5 tú no lo pusiste en tu top 5 si tú lo pones a los dos porque ojo él no es mejor que ninguno de los campeones actuales tremenda pregunta voy a hacer tremenda pregunta mira lo voy a poner te lo voy a hacer de nuevo la pregunta pero pero le voy a poner un contexto eso es la agenda cuando nosotros decimos mejor piloto actual lo que nos estamos refiriendo es si los dos pilotos si los pilotos los montamos en el mismo carro exacto o sea si están en un mismo equipo claro que piloto tú crees que ganaría entre eso yo no tengo a Checo en mi top 5 porque tengo a Max Alonso Hamilton Leclerc y Russell ahora yo creo que Checo es mi 6 para mí sí te pregunto porque tú eres fanático de Sainz si tú lo pones a los dos en el mismo carro Sainz es mejor que Checo o tú crees que Checo es mejor que Leclerc porque sé que Checo no es mejor que Russell para ti no 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 si la pregunta es en el mismo carro Sainz y Checo en el mismo carro en el mismo carro ¿quién tú crees que gana en 23 carreras? Checo Checo yo lo considero también así uno se lo se lo pero pegado si veis que se lo digiere lo domina en el circuito urbano número uno es el mejor gestionador de neumático número dos y es una pared humana a la hora de adelantarlo entonces ¿por qué tú no lo tienes en tu top 5? pero el circuito urbano Buda recuerda algo son 6 como dijo Trotti estamos hablando de 23 carreras 6 carreras de 23 es una muestra pero no quiere decir que en circuitos por ejemplo no es que en el urbano él es Superman y de Superman vas a ser es un pitufo yo voy a cerrar aquí con un breve análisis dame tu análisis yo voy a hablar de corazón primero que quiero hacer un disclaimer quiero pedirle disculpas si voy a ofender a algún mexicano amo México me encanta los mexicanos y no tengo nada en contra de Checo Pérez ni de ningún piloto de habla hispana pero yo no sé porque o yo no sé cuando hemos llegado a victimizar a Checo Pérez si Checo Pérez tiene una capacidad como tal estamos diciendo aquí que puede ser un piloto top 5 o top 6 la victimización viene desde el año pasado cuando a Max se le pide por la radio como que dejara bajar a Checo Pérez y Max le dice ustedes y yo hablamos nosotros no imaginamos que a lo que él se refería es de que Checo Pérez quiere llegar que llegue que maneje y llegue luego vimos este año que pasó una situación similar con la vuelta rápida que le piden a Max que baje el ritmo en Yeda en Yeda Arabia Saudita y que pasa Max hace su vuelta rápida le dan le dan un 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 social a Max Verstappen por hacer eso pasó también Bahrein con el tiempo mantén ritmo mantén ritmo y dice Checo Pérez fulanito lo está haciendo exactamente entonces hemos visto como a Max se le ha pedido ceder para quizá engrandecer o nivelar un poco lo que está ocurriendo en Red Bull y nosotros nos preguntamos porque sencillamente como se ha dicho aquí lo dejan coger a los dos oye lo que pasa en esta carrera tal y como dijo Trottman se presenta la situación del safety car óyeme yo lo venía pensando si hubiese pasado al revés Trottman dijo que hubiese venido la victimización que nosotros los latinos estamos acostumbrados o me atrevo a decir lo mismo Hammer Lover apoyamos a Checo Pérez a veces nos dimos cuenta en Sebelén claro cuáles son los de Checo Pérez como cita aplauso y luego al final cuáles son los de Checo Pérez toditos los de Mercedes también aplaudieron entonces a los haters de Red Bull y de Max Verstappen lo que hacen es que apoyan a Checo Pérez en su gran mayoría los latinos aquí porque también es latino pero nosotros ponemos a Checo Pérez como una víctima entonces si hubiese pasado lo del safety car con Checo Pérez lo que le pasó a Max Verstappen que luego de que entra a Pitts sale el safety car aquí tú hubiésemos hoy hablando de eso de cómo Red Bull le dañó la carrera a Checo y me voy aún más lejos y por eso porque le pedí disculpas a los mexicanos por esto que voy a decir ahora el primero que se hubiese estado quejando fue Checo Pérez y ayer y ayer observamos la grandeza y la madurez que ha adquirido Max Verstappen en decir que eso fue simplemente cosas que pasan en la carrera tú dices no creo el año pasado pasó lo mismo pero Checo Pérez tiene dos años llorando no pero es que no lo ponga no lo ponga llorando no dudo de la capacidad de Checo Pérez exacto creo más que nunca que este puede ser el año que él pueda lograr un campeonato lo dudo mucho pero Checo Pérez tiene ya que hacer una parte y decir voy a correr claro y yo creo que ya se le ha demostrado que él puede competir con destrezas pasó lo que pasó en la penúltima carrera que tuvo problemas que no se sabe bien que fue lo que pasó con en Melbourne con el asunto del freno y vimos que bien recató si no hubiese tenido ese problema quizá hoy fuera líder del campeonato totalmente pero vimos también que pasó lo que pasó en práctica y en cual lo victimizaron también dijimos que Red Bull le tendió una trampa coño pero si no hubiese entendido una trampa no se lo hubiese entendido en la carrera al contrario vimos uno de los mejores performances que yo he visto en mi vida de Checo Pérez en esa carrera yo creo que ya Max ha optado una conducta y el mismo Red Bull ha optado una conducta para dejar que ellos corran estamos presenciando que donde realmente debería haber un uno y un dos que para mi debe ser en Red Bull de un tipo que ganó dos campeonatos en dos era diferente uno de ellos a un siete veces campeón aún así estamos viendo que esta escudería no hay definido un uno y un dos entonces señores para la victimización vamos a dejar que Checo Pérez y Max Verstappen corran y paremos de poner excusas claro porque hasta pena me está dando Max no y tú sabes cuando qué pasa cuando a un piloto le da pena se vuelve fanático se vuelve fanático no me está gustando lo que está pasando no lo que pasa es que me quieren poner a Max como un diablo lo que sucede no es que quieren poner a Max como una persona mala lo que sucede más bien es que aquí aquí ha habido una polémica en los grupos de chat en los comentarios que hacen en Twitter Instagram y YouTube que dicen y qué pasó con el Super Max el fenómeno el talento que se supone que un piloto como tú lo dijiste ahorita un piloto top 20 no pudo no pudo se ha visto que en las últimas carreras ha tenido el mismo ritmo están al mismo tiempo incluso hasta buscando la vuelta rápida entonces esa es una parte que ahí hay un debate la segunda parte es mira la diferencia cuando a un piloto se le da un poco de trato y a la vez se le puede dar un monoplaza no al 100% quizás pero un poco donde se sienta cómodo porque yo no estoy diciendo que a Checo Pérez hay que darle el 100% de la escudería yo no estoy diciendo que la ñoñería a mí se me importa la ñoñería México yo como crítico y que analizo la fórmula 1 yo quiero ver que me le den una cosita a Checo Pérez un trato semi bien en vez de darle Red Bull le ponen agua y vamos a ver si tiene la capacidad que yo digo que si para entre ellos dos hay Buda y quiero precisar o sea dejar esto claro miren el resultado de Checo Pérez en una de sus mejores carreras corriendo como nunca cual fue el gap con Verstappen miren como le va Verstappen en su mejor carrera cual es el gap contra Checo Pérez mira como se comporta Checo Pérez en el terreno de Max y mira como se comporta Max en el terreno de Checo no nos confundamos pero esto es algo que no deberíamos estar explicando yo dije en un momento veo a Checo mejor que Max eso fue una broma señores todo el mundo sabe que eso fue una broma pero yo lo digo hoy y no se entiende como una broma señores venimos vuelvo y lo repito venimos de un bicampeón de dos era diferente que precisamente oh si el año pasado rompió el récord de victoria 15 porque estamos debatiendo aquí que deberían dejar a Checo correr si fuera mi escudería yo tuviera el plantado de que porque diablo ese tipo no está trabajando para Max pero le dieron lo que la fanaticada quería lo que tú mismo quería show tú viniste el año pasado diciendo eso ah que el carro bueno adrián nuy diseñó un carro para los dos y red bull le ha dado cabida abierta y yo no creo que sea por la capacidad de Checo Pérez yo más bien creo que por lo que Checo Pérez representa con el público mexicano y en tema de patrocinio y si ponemos a una tercera figura podemos poner a Carlos Slim yo creo que esos son los tres factores que definen que Checo Pérez hoy en día tengo un trato similar porque aquel hombre que se murió de Red Bull Dietrich no hubiese permitido eso y te digo algo yo tampoco lo hubiese permitido y lo quiero y lo amo a Checo Pérez lo único que pedimos es que se demuestre en pista que él puede ser mejor que Max ahora que le dieron la oportunidad que yo no se lo hubiese dado yo no entiendo algo porque ahí es la parte que yo debato ok ganó una era vieja bien viene una era nueva y tú estás diciendo muy bien y lo estás aceptando de que Checo Pérez el trato el vehículo y todo era para ser un escudero entonces además de eso tú supiste que la única escudería que le podía hacer frente no dio la talla que fue Ferrari tanto en fiabilidad estrategia entonces primero ese año lo ganó porque condució y ese carro estaba todavía sigue siendo para mí uno de los mejores actualmente pero hubieron muchas situaciones de que no tuvo ni rivalidad interna ni externa el único que podía hacer la lucha era el Ferrari y Ferrari se desplomó Checo Pérez no tenía el trato que tiene este año que lo acabas de admitir de caber de decir que ahora el año pasado el año pasado no tenía el trato ahora sí lo tiene y el año pasado no tenía el carro y ahora se siente un poco más cómodo entonces o el campeonato del año pasado se debió a que el trato que tenía a Verstappen y no había rivalidad o es que ahora Checo Pérez está ganando porque tiene trato y porque tiene un vehículo entonces él no está ganando para empezar por ahí pero me refiero está luchando porque está a 6 puntos sin embargo el año pasado ¿cuánto quedó? cuatro carreras de la cual son dos urbanas fíjate ahí tú lo estás victimizando en tu cabeza tú estás que él está por encima de Max no por encima no yo no estoy diciendo que son piloto yo no he dicho que Checo Pérez no ponga palabra en mi boca yo nunca he dicho nunca he dicho que Checo está al nivel de cómo Max maneja ahora te corregí porque dijiste que él está por encima de él en puntos quizás fue lo que 6 puntos exacto pero está por debajo de él a 6 puntos exacto entonces la diferencia es a como fue el año pasado señores vamos a estar claros cómo qué pasó el año pasado el año pasado Max estaba peor pero espérate el año pasado cómo terminó el campeonato y mira qué pasó pero el DNF ustedes dijeron muy claro y ustedes fueron los primeros que me criticaron a mí diciendo cómo tú puedes comparar Checo Pérez con Verstappen un tigre que es imposible yo le dije Verstappen es un buen piloto un tremendo piloto pero al momento de que tú le des la herramienta a Checo Pérez no te asustes cuando estén al mismo tiempo no te asustes que cuando estén en Quali te empuje este fin de semana él ganó dos carreras señores él ganó el sprint y ganó el domingo bien merecido y se lo aplaudimos y fue peleado entonces qué es lo que tú quieras pero se lo aplaudimos tiempo dame un minuto aquí si él gana en Momelo qué va a pasar bien va a decir no hay que esperar no 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 a que siga ganando pero que gane en Momelo pero tiene que ganar el que tiene que demostrar es Checo no Max hay una narrativa siempre con Checo no 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 está equivocado hay una narrativa a favor de Checo yo quiero ver con Momelo tranquilo qué tiene que demostrar Max tranquilo qué es lo que tiene que demostrar yo lo que dijo muy claro él tiene tres años por debajo de Max todavía estamos debatiendo yo no te hice tranquilo hablamos Momelo y entonces llega Russell a Mercedes le gana un año y ya empieza no míralo ahí míralo ahí entonces Buda no 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 lo que pasa con el año pasado no lo comparen ya vamos al siguiente tema recuerdate algo de lo del año pasado lo que pasa es que tu piloto está yo no tengo piloto no es el siguiente tema Buda hay algo más profundo ahí que tú sabes lo que pasa cierran yendo ahí recuerdate de lo del año pasado y es que Ferrari viene y se sale de la ecuación a mitad de año y al principio y esas primeras 10 y 11 carreras el Ferrari estaba Leclerc estaba compitiendo ahí sin ganaba Max Leclerc estaba quedando 2 no era que Leclerc estaba quedando 3 y Checo se podía colar 2 había carreras que Checo podía hacer 2 y Leclerc 3 pero Leclerc siempre estaba ahí para hacer 2 y para hacer 1 por aquí oye Ferrari siempre lo dañaba y Red Bull acababa ganando o la que Red Bull ganara por sin necesidad de que Ferrari la dañara entonces el trato ahí ya Checo es un escudero porque claro Red Bull está viendo que hay un Ferrari que le está haciendo la competencia como te dije ahorita este año es distinto porque no hay una competencia de un segundo equipo es el mismo equipo entonces tú no tienes porque cuando la competencia es el mismo equipo tú decís ok Checo baja la velocidad y deja pasar a Max porque te cae encima muchas cosas te cae encima lo que dice el Gepiano te cae encima lo fanático y en verdad eso tú solo pones hasta el mismo Max y Max no te lo va a aceptar va a decir no 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 que corra que gane mira como Checo ganó hoy y mira como Max cerró en la rueda de prensa agradeciendo a Checo y diciéndole que las personas tienen tienen que empezar a no a menospreciar sino a a engrandecer el trabajo que Checo hizo o sea como dándole dándosela a Checo claro y eso con eso ya uno cierra esa parte a mitad de temporada yo espero esa narrativa vamos ahora a pasar al siguiente tema donde vamos a analizar los nuevos formatos que funcionó y que no en el gran premio de vamos a hacer como era la línea a ser vallón que hino maduro top ten ese hino a ser vallón vamos a ir a ser Gracias.